Roberto, bueno, se te abrió el arco, una victoria de visitante, me imagino importante en lo personal y para el grupo. Sí, bueno, más que en lo personal, creo que el grupo se merece una victoria así, por cómo veníamos jugando y creo que hoy se dio y estamos todos muy contentos. Bueno, preguntarte en las dos jugadas del gol, ¿cómo fueron? Bueno, el primer gol tira un centro, queda corta, las rechazan y justo me queda ahí muerta del área y pude definir. Y el segundo, un desborde de Cardoso, que entraba solo, me la dio y también, gracias a Dios, entró. Venías trabajando muy bien en pelota, uno de los que te pudo observar en Puerto San Martín y, bueno, como decíamos al principio, se te abrió el arco en el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que venía trabajando bien, si bien en cinco fechas no se me ha dado el gol, estaba tranquilo porque, como dijiste vos, estaba trabajando bien y, nada, gracias a Dios, hoy se dio. Bueno, Roberto, bueno, ¿con qué puerto te has encontrado? Si ya te has, bueno, también ambientado lo que es la región y cómo se vive el fútbol también aquí en nuestra región, ¿no? Sí, igual creo que el fútbol acá en Argentina se vive igual en todo el país y, nada, me encontré con un club muy bueno, ordenado, pero sobre todo con un cuerpo técnico y unos compañeros que, la verdad, estoy muy agradecido de haber llegado acá. Roberto, ¿a quién ha dedicado los dos primeros goles para Puerto San Martín de lo que va en este torneo federal? No, a mis compañeros, porque si no fuera por ellos yo no hubiese hecho los goles. ¿Y la última, para qué está este Puerto San Martín Futuro? Ah, creo que para pelear, porque estamos entrenando para eso, en estas cinco fechas no se me había dado los resultados, solamente en la primera, pero estamos bien, así que hay que ir partido a partido, pero, nada, para pelear arriba. ¿Qué es lo que se ha hecho para el fútbol?